Lamentablemente, sí, nos convocamos como Frente de Unidad Docente Distrital, convocamos, estuvimos presentes en una movilización en Moreno, estamos realmente consternados, tristísimos por esta situación, porque se podría haber evitado, se podría haber evitado si los funcionarios hubieran realizado su trabajo como correspondía. Y además temiendo por nuestro distrito, por los docentes de nuestro distrito, por las escuelas, que están en pésimas condiciones desde hace años, y cada año se va agravando más. Y bueno, lo último que recién mencionaba era la explosión en la Escuela Primaria 22, y luego de haber realizado el carpetazo también junto con los chicos de Zuteba, donde las autoridades educativas del distrito, como Jefatura Distrital, no había autoridades, en Consejo Escolar tampoco, en el municipio tampoco estaba el intendente para recibirnos y poder entregarles las problemáticas que habíamos relevado a través de nuestros afiliados y a través de nuestros delegados. Realmente tememos por la seguridad, por la integridad, no hay nada que garantice la seguridad de los colegas, docentes, y bueno, estamos movilizándonos porque creemos que es importante. Si bien estuvimos en Moreno, creo que también hay que seguir haciendo visible la problemática de General Rodríguez, que está con emergencia educativa, y que las autoridades no han estado a las alturas de las circunstancias, porque hasta ahora no hemos visto soluciones concretas. Sí, bueno, la verdad que es lamentable, porque en realidad cuando asumieron el gobierno debieron haber empezado a trabajar en forma conjunta para solucionar no solo el problema de gas, sino de todos los problemas que tienen que ver con infraestructura en la escuela de General Rodríguez. La verdad que, y además recién cuenta Verónica que un hecho ha sucedido, que es la explosión en la cocina de la Escuela del Bicentenario, donde, bueno, parece que hoy recién, y con este hecho lamentable, con dos muertes, bueno, llevó a que ellos, bueno, se pudieran acordar y poder trabajar en conjunto. Yo no estoy en contra de esto, bienvenido sea de que ahora en más empiecen a trabajar en forma conjunta. Pero me parece que debieron haber empezado antes. Y esto, en varias oportunidades, con los compañeros de FEB, los compañeros del Frente de Unidad Docente, se lo dijimos. Porque, y no solo trabajar en forma conjunta entre el Consejo Escolar y el municipio, no, trabajar en forma conjunta con los demás actores de la comunidad. A nosotros, el municipio, nunca nos ha convocado para un diálogo y para un trabajo conjunto. El Consejo Escolar tampoco nunca nos ha convocado para hacer un trabajo conjunto con ellos. Bueno, y además se jactan de ser dialoguistas, ¿no? Para nada tenemos diálogo de ese punto de vista. Y además, hace como 150 días que no tenemos reunión de UEGD. Si bien ha cambiado un poco la normativa de UEGD, pero bueno, eso no significa que no nos tengan que convocar a una reunión. Y la verdad que es necesario que nos juntemos a hablar sobre diferentes temas que afectan a la educación pública y sobre todo a la cuestión que tiene que ver también con la infraestructura escolar. José, hubo, hubo que, tuvieron que morir dos personas para que recién ahora, desde acá en General Rodríguez, empiece a ver el tema del gas en las escuelas. Y bueno, lo que vos decís es que, la verdad que, ahora que me comentás y que me entero que se ponen a trabajar en forma coordinada, la verdad que, bueno, es lamentable que ahora recién lo haga. Pero sí, parece que sí, que hubo, tuvo que haber dos muertes para que se empiece a trabajar aparentemente, porque todavía no tengo nada definido, eso no lo sé, pero bueno, vamos a creer en la buena voluntad de ellos que van a trabajar en forma conjunta para solucionar el problema. El tema es que ya hubo un aviso de acá, que fue lo de la explosión en la escuela del Bicentenario, es decir, ¿por qué al otro día de la explosión no empezaron a trabajar en forma conjunta para solucionar el problema? El problema del gas en el distrito es, la verdad que, impresionante, porque tenemos el tema de que llega el invierno, los calefactores hay que ponerlos, digamos, hay que hacerle el servicio a los calefactores porque se vuelve a aprender en este periodo del año, y bueno, y es ahí donde hay que poner hincapié en el trabajo de una persona que sea adecuada, que es matriculada y más, es decir, cambiar aquellos artefactos que ya son de vieja data, y bueno, todo ese trabajo, ese relevamiento y ese trabajo debería haber hecho ya al principio de año, y de trabajar en forma conjunta, en forma conjunta se trabaja desde siempre. Acá tenés un ejemplo, con los compañeros del Frente de Unidad Docente, con Verónica, que es de FEB, con los chicos de Udogba, trabajamos siempre en forma conjunta, siempre estamos, así que bueno, espero que ahora puedan trabajar y que se vean los resultados.